Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos preferidos, soy padre del cuadro de la quinceañera. Ahí va, es el que se llama Inicial, les cuento aquí, le compadre eso que dice, marcan la juez, suéltela. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. Y al metido Víctor, lo era a verle vamos a los queridos. ¡Gracias!